Muy bien amigos televidentes, pongan mucha atención porque alarmante situación de salud en el austro del país. Las camas de cuidados intensivos de los principales hospitales de la ciudad de Cuenca en la provincia de la Azuay prácticamente han colapsado por pacientes con coronavirus. Debido al mal comportamiento social durante los feriados de Navidad y fin de año, las 28 camas en la unidad de cuidados intensivos del hospital del IES José Carrasco Arteaga de Cuenca están ocupadas en su totalidad y el 70% de las 211 de hospitalización también con pacientes COVID. Actualmente estamos con una ocupación del 60-70% de camas de hospitalización para COVID y estamos al 100% en lo que corresponde a camas UCI. Esto lo hemos venido palpando en esta semana, la semana anterior y esta semana, producto del comportamiento social que se tuvo por los feriados que existió. Según reportes de los centros de salud públicos y privados, el panorama es preocupante en la provincia de la Azuay, Cañar e incluso Morona, Santiago. El hospital José Carrasco Arteaga tiene los planes de contingencia para ir solventando los problemas. No hemos estado como los meses picos que tuvimos en el mes de agosto, en donde llegamos a implementar 110 camas hospitalarias. Sin embargo, esperemos que esto no pase. En las últimas horas, cuatro personas han fallecido por el coronavirus, dos en Cuenca y dos en Macas, por lo que las autoridades han solicitado a la población continuar con las medidas de bioseguridad. Carlos Hidalgo, TC Televisión.